Muchísimas gracias, buen mediodía. La verdad que hay mucho hermetismo en torno a estas muertes. Como ustedes anticipaban a través de los títulos, dos personas, dos adultos mayores, fueron hallados muertos a media mañana en la zona de Chacras de Coria. Para dar precisiones, estamos en un callejón que se llama Beltrán, a la altura del 5025, a pocos metros de calle La Rea. Esta calle es muy conocida en la zona de Chacras de Coria. La calle Beltrán es un callejón entre medio de dos cerros, se podría decir, o dos elevaciones del terreno, donde hay casas de gran porte, tipo mansiones, una zona donde vive gente muy conocida en la zona de Chacras de Coria. Los dos fallecidos, el hombre, un adulto mayor de 79 años, la mujer, de 72. Los únicos datos con los que podemos dar precisiones o que podemos decir de manera oficial son que fueron fallecidos o fueron atacados con un elemento punzante, cortante, podría ser un palo, un fierro, algo con punta, y además muchos golpes. Esta fue la escena con la que se encontraron los investigadores, ni bien arribaron a esta casa de Chacras de Coria. El hombre, por un lado, casi en la parte externa de la vivienda, y la mujer en el interior. Reitero, con varias heridas, con un elemento punzocortante y con varios golpes en el cuerpo. En primer momento se hablaba de un aparente femicidio, posterior suicidio, pero claro, al no hallarse ningún tipo de indicativo que pudiese decirse que el hombre podría haber puesto fin a su vida, como por ejemplo un arma, una bala, o algo que pudiese sido elemento para que el hombre pudiese cortarse la vida, directamente se descartó esa hipótesis y ya se está hablando de un homicidio. El móvil no se conoce todavía, se estudia la posibilidad de que sea un robo, aunque no nos han podido confirmar aún si falta algún elemento de la vivienda. En imágenes ustedes pueden ver los investigadores que están recorriendo la zona, el joven, que está en imágenes también, es la pareja o el novio de la hija de estos adultos mayores que fueron hallados muertos esta mañana. Otro dato muy importante tiene que ver con que hasta el lugar se acercó el ministro de Seguridad, Yanni Benier, también está el fiscal Pirrelo, Gustavo Pirrelo en el lugar, verificando ellos mismos la información que se va obteniendo de a poco, a cuenta gotas. Con estos datos ustedes podrán sacar algunas conclusiones, como por ejemplo que se trataría de una familia conocida de la zona, de un buen nivel económico aparentemente, como decíamos es una zona donde hay casas muy lindas y generalmente son personas que tienen que ver con, son empresarios o manejan alguna firma del lugar, en fin, hay varias hipótesis que se están manejando. Para concluir y de manera certera decimos que son dos adultos mayores, han sido muertos con un arma pulso cortante y se trataría de un homicidio. Estos son los datos más certeros con los que contamos. Los demás son hipótesis, como decíamos, que se están por el momento barajando. Policía científica está levantando los primeros indicios, las primeras huellas, algunos elementos también encontrados en la zona, mientras que en los alrededores se diría una cuadra, dos quizás aproximadamente, los policías de investigaciones están buscando algún rastro, algún elemento que pueda aportar mayor claridad a esto que sucedió aparentemente a primeras horas de la mañana y a media mañana fueron hallados los cuerpos en el interior de la vivienda. La comisaria Alejandra Alaniz es otra de las policías que se encuentran en el lugar verificando personalmente los primeros rastros, los primeros indicios, como decíamos, para poder dar mayor claridad a esto que sería un homicidio según lo que sabemos hasta el momento. Desconocemos los apellidos de estas dos personas, los nombres, tampoco podemos dar con exactitud la información de que haya cámaras de seguridad en la zona, al menos en la parte pública no hay, por lo que hemos podido ver, pero es probable que en el interior de la vivienda, teniendo en cuenta cómo es la zona, haya algún elemento de vigilancia que pueda dar mayor claridad a lo que les acabo de contar. Dos personas muertas en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, es la noticia del día. Hasta cualquier momento seguimos acá, por supuesto, y les informamos si aparece algo nuevo. Totalmente, vamos siguiendo de cerca, como verán hay mucho hermetismo, por supuesto están adelante o haciendo todo lo necesario para seguir la investigación y para dar cuál fue la causa, cuál fue el móvil de esta circunstancia de estos dos cuerpos hallados, dos personas de 70 años, en su vivienda.